Durante este año 2024, no solo hemos visto streamers o tiktokers, sino fue uno de los por lo peor que han dicho o cometido Sino que también ha sucedido varias rupturas inesperadas de streamers Como ha sido la ruptura de las parejas Auron y Bijin, Karchez y Abby, Alana y Barca, Tomás Massa y Milly y otros más Los cuales en este video volaremos a continuación, así que sin más que decir, empecemos En primer lugar, hablemos de la ruptura más reciente que sucedió este año, y es la de Alana y Barca Esto fue confesado por ambos desde una publicación en Twitter Donde además de que expusieron videos de estos cuando estaban juntos, mencionaron que desde hace dos meses que ambos no están juntos Y que habían tomado tiempo para decidir hacer pública esa ruptura Pero después de estos haber realizado esos tweets, decidieron abolir esa ruptura en stream Alana, en su caso, mencionó de que tomaron tiempo para hacer saber a todos de que habían terminado Por el motivo de que ella estuvo sufriendo una etapa donde recibía mucho hate Que bueno que lo estoy hablando ahorita yo sola, porque si bien él probablemente empiece a llorar y llorar y llorar Y él también empiece a llorar y yo empiece a llorar Porque tarde o temprano íbamos a tener que afrontarlo Pero si nos tomamos nuestro tiempo, o sea, nos tomamos mucho nuestro tiempo para hacerlo saber públicamente Pues es duro wey, la verdad es duro Nos tomamos mucho nuestro tiempo también porque hubo un tiempo donde yo estuve recibiendo mucho hate Y era mejor calmarlo Venía también la final, entonces no sabíamos que tanto podía llegar a afectar al equipo En el caso de Barca, él mencionó de que decidiría mudarse Ya que no quería crear una situación incómoda en ambos al vivir juntos Y después en otro o en el mismo stream comentó de su ruptura Diciendo de que ambos se dieron cuenta de que no era el momento Y que lo mejor para cada uno fue haber tomado la decisión de terminar Más para que sepan, yo obviamente yo me voy a vivir a otro lugar Pues más que todo, o sea, yo ya, yo ya, o sea, eso ya lo tenemos platicado hace mucho tiempo Yo voy a vivir a otro lugar, pues obviamente, pues para que no sea incómodo para ninguno de los dos O sea, entonces no se preocupen Yo, yo ya, yo ya tengo un departamento donde, donde mudarme Simplemente nos dimos cuenta que, que no era el momento Y que, y que no quería, bueno, cosas Nos dimos cuenta de que lo mejor, lo mejor para cada uno era tomar esta decisión A pesar de que ambos hayan declarado de que todo ha terminado bien No fue un impedimento para que tanto él como Alana recibieran críticas y hate Una situación que Alana decidió comentar en un stream Donner expulió los comentarios que le decían que ella utilizó a Barca Respondiéndole lo siguiente Si no hay amor en una relación, como vergas vas a literalmente compartir equipo con una persona Un proyecto que es un proyecto que ya sabíamos que iba a ser a largo plazo Comprar una casa, a vivir juntos, vivimos juntos más de un año y medio Lo dicen como si hubiéramos durado tres meses a la verga O sea, dicen, uy no hubo amor y que solo lo usó y que no sé qué Te lo prometo, he sido la primer persona en estar ahí para él en absolutamente en todo En cualquier momento que él se sintió mal, yo siempre estuve ahí Le empezó a ir mal y siempre estuve ahí Y siempre lo apoyé en todo Y siempre quise que estuvieran absolutamente cualquier cosa que me invitaban a mí Cosa que yo decía que lo invitaran a él Otra ruptura reciente que sucedió este año fue la de youtubers Thomas Massa y Milly Entre lágrimas, Thomas estuvo hablando en un stream de su ruptura que él tuvo con ella Donde mencionó que él decidió terminar esa relación Pues mencionó que ambos estaban haciendo las cosas mal al estar todo el tiempo juntos Pues esto impería de que ambos se pudieran enfocar entre ellos Les juro que no pensé que iba a pasar esto No quiero llorar, no quiero llorar, pero es doloroso todavía para mí Pero hace poco terminamos con Milly Pues ya lo saben, es muy doloroso Yo no quería hacerlo público para cuidarla a ella Esto fue hace tres semanas No sé bien cuándo habrá sido ya Fue una semana, tres años Y nada, yo decidí terminar la relación Me dolió muchísimo, muchísimo Porque nos amamos los dos y nos dolió muchísimo Pero nos estábamos haciendo muy mal Porque éramos muy intensos, estábamos todo el día pegados Y no podíamos crecer ninguno de los dos No nos podíamos enfocar en nosotros Y era muy doloroso ya Estamos sufriendo Entonces fue horrible Fue una relación que por eso me la tatué Porque a mí me cambió la vida Ay, Dios, no quiero llorar Pero es que la amo todavía Y la voy a seguir amando toda mi vida Y no quería contárselos a ustedes Pero como le tiran hey Y inventan rumores No sé, que ella me cagó O que ella me dejó Hasta que no saben lo que pasó No saben lo que pasó Entonces me duele Porque realmente es la persona que más quiero en la vida Entonces no le tiren hey Por favor En el tercer lugar tenemos la ruptura de Abby y Karchis Quienes son muy conocidos y a la vez odiados Por los comentarios o actitudes que han sido dedicados a reflejar En sus streams Tanto Abby por haber dicho De que prefiere creerle a una posible víctima Que a un posible abusador Y a Karchis por supuestamente Haber traicionado a Oron Durante la funa que este último estaba experimentando El caso es que las personas Estaban diciendo de que ellos habían terminado Ya que durante la presentación de Karchis En la velada Abby no estuvo con él Y también porque todos notaron Como Karchis había dejado de seguirla en Instagram Por lo que debido a sus rumores Abby confirmó de que si habían terminado Por medio de una story que decía lo siguiente Hello lo cuento por aquí va Que ya lo dije por stream Carlos Y yo lo hemos dejado Lo cuento porque al final ya habían especulaciones Y al igual que decidimos hacerlo público Hay que también contar cuando acaba Estoy muy orgullosa de él Y espero que os toméis la situación Con el mayor respeto posible Gracias por estar siempre Después ella salió en un sting a cometer esa ruptura En el cual mencionó de que Karchis Había estado muy mal últimamente Por lo que decidieron según dice ella Que lo mejor era que se centrasen en su situación Y que cada uno fuese por su lado Prácticamente como bien dicen los redes Carlos y yo lo hemos dejado Ya sabéis que pues él ha estado muy mal últimamente Y decidimos que era mejor que se centrase en su situación Y que cada uno fuese por su lado Eso no quiere decir que ahora nos vayamos a matar No quiere decir que ahora vayamos a empezar a sacar clips de Es que él, es que él, es que ella, es que tal Para nada Yo a Carlos lo quiero mucho Y lo voy a querer siempre Es una persona muy especial Para mí lo ha sido durante estos dos años de relación Esta relación ha sido súper bonita Me la voy a guardar hasta el día que me muera Entonces por respeto a lo que ha sido Pues espero que podáis entenderlo Podáis respetarlo Al final había mucha gente que lo odiaba a él Había muchísima gente que me odiaba a mí Ya nos hemos separado Espero que esto os lo toméis para centraros en quien queréis Y no para tirarle hate al otro Espero que os lo toméis con todo el respeto posible Al final yo esto lo tengo que contar Porque hemos tenido una pareja pública Era mi vida personal pero la hice pública Y como conté el comienzo Te voy a contar el final Y por otro lado Caches también se pronunció a hablar de su ruptura Diciendo que hace semanas que no están juntos Y procedió a desearle lo mejor a ella Ya vi que piensa de tu participación en la velada Chavales Que esto ya Ya hay muchas preguntas últimamente y demás Y ayer lo hablé con ella por la noche y esta mañana Y le hemos hablado ya y todo bien Pero Abril y yo hace ya tres semanas que no estamos juntos Lo dejamos a una semana de la mudanza Y ya está Que lo deseo lo mejor Y fin Para que dejéis de preguntar y demás No voy a hacer ningún espectáculo Ni lo voy a volver a sacar Ni nada porque no es un tema que quiero hacer ahora mismo Ni contenido de ello Ni nada de eso Ni tampoco quiero que se alargue Pero eso Que ya lo sepáis Los que estéis aquí Los que sois de mi comunidad Por otro lado también tenemos la ruptura de SoyPan y Natalia Esto fue sabido por medio de una publicación que realizó SoyPan en Twitter Me lo explico lo siguiente Hola amigos Subo este tweet para avisarles que Natalia y yo ya no estamos juntos Tenemos rato tomando la decisión Y no pasó nada malo Simplemente cada uno decidió tomar su camino y ya Por favor les pido mucho respeto en los dos canales y redes sociales Muchas gracias a todos por apoyarnos a los dos siempre Y nos queremos mucho Luego tenemos la ruptura de Auron y Bijin Mucho antes de que estos confirmaran un stream de que habían terminado Habían sucedido indicios que llegaron a pensar las personas de que si habían terminado Uno de esos indicios fue el siguiente video que reflejaba como Auron y Bijin Pasaron las navidades separados Ya que se reflejó a Bijin solo en Galicia con su familia Un hecho que le pareció bastante raro a las personas Ya que tenían entendido de que ellos la pasarían juntos Después en un stream Bijin recibió una donación de una cuenta que por lo visto Está obsesionada con ella La cual le decía que había visto a Auron cenar con otra chica colombiana Y a la vez asumiendo de que ella y el terminaron Esta donación antes de que fuera automáticamente leída en el stream Fue detenida por Bijin Bueno, le llegó esta donación a Bijin A los escasos minutos de haber iniciado directo hoy Y le pusieron esto Bijin nada más leyó la Nada más agradeció la donación Pero la pausó, güey O sea, la pausó O sea, fue muy rápida Bijin Y agradeció la donación Pero no la leyó Pero gente del chat Obviamente lo leyó la gente del chat Algunos pusieron ¿Cómo? ¿Qué dice esta donación? Dice Paco Pérez ha ofrecido como ofrenda 200 bits Hola, Bijin Últimamente como que no te enganchas a Auron No te ve ni el tato Te puedo dar trabajo en el Pirinés Que te pilla al lado de tu nueva casa A Auron lo veo muy feliz Cuando va a cenar Con una chica colombiana En celler Al celler Vivo enfrente y tengo fotos Sigo Increíble Increíble No sé si es Paulette Pero no sé si esta donación Sea de un alucín O qué pasó, Thais Yo veo los videos de Paulette No te culpo, Auron Ok, ok, ok Además, Paulette Era muy amiga de Bijin Hasta hicieron un video Probando dulces colombianos, ¿no? Además, ya ves que El Auron es fan De la serie de narcos Donde sale Pablo Escobar Y así A Auron le gustan Los documentales de crímenes Y pues creo que Paulette O sea, tiene un canal de YouTube Donde habla de casos de crímenes No sé si sea Paulette O sea Ustedes saquen sus conclusiones O sea No sé, güey A mí nada más me pareció curiosa La donación Y Y Y Y Luego la pausó Si quieren podemos ver el minuto Donde sucedió Vieron cómo lo bloqueó, güey O sea Básicamente luego O sea, ella leyó primero el mensaje Y ya venía O sea, nada más aparecía Ole a Bijin últimamente Y ahí le bloqueó, güey Porque ya venía Como que no te enganches a Auro No te venía el dato Y ya venía lo de la chica colombiana Y que tu nueva casa Y en el chat de Bijin Algunas personas sí pusieron cómo Pero fue una manera madura de actuar Debido a ser humores Hubieron usuarios que le preguntaron a Bijin Por medio de donaciones Si ella seguía con Auro Pero se vio evidente Como ella no quiso responder a esa pregunta Lo cual conocía pensar aún más De que por lo visto Ambos terminaron Ay, Dios mío de mi vida Bueno Pues nada chicos Muchísimas gracias Por todas esas resups Y poco más El caso es que en abril Ambos se pronunciaron desde un stream Diciendo que desde hace meses Que no están juntos Y que a pesar de eso Ambos se llevan una buena relación Estamos aquí reunidos hoy Porque queremos decir A la gente Que nos sigue Y que siempre nos ha apoyado Sí Que no estamos juntos Como pareja Desde hace mucho tiempo Muchos meses Muchos 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 meses Muchos meses Aún así Como podéis Aún así Como podéis observar Bueno, pues nos llevamos de Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero no me dejamos hablar Sí, pero es que me estoy dejando llevar A ver, dale Pues eso Que aún así Nos llevamos de Mantenemos muy buena relación A ver, chicos Pero eso ya lo podéis Jugamos juntos Seguiremos jugando juntos Cuando nos salga del Nardo Exacto Como siempre ha sido Si este video te resultó informativo Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!